Muy buenas amigos como están estamos aquí en otro video para el canal de adictos a las tragamonedas y hoy traemos un truco que es muy bueno pero primero vamos a calentar la maquinita ya les iré explicando ya saben que primero calentamos la maquina así que le voy a jugar aquí 30 pesos 20 que ya los estoy perdiendo pero bueno esta maquina es nueva porque las que estaba yendo ya cerraron ya no están abriendo pues ya no pude ir pero aquí vamos a ver que sale y este video van a ser 3 partes va a ser el truco 1, el truco 2 y el truco 3 estos 30 pesos que están aquí en la pantalla van a ser para el truco 2 que voy a hacer en otro video y mientras vamos a hacer el truco 1 y le voy a echar más dinero y bueno amigos pues ya está ya le eché son, eran 30 iba a usar 30 para cada truco pero se me pasó un peso aquí está, son 61 es igual de 2 créditos esta maquina este y bueno el truco número 1 yo lo llamo el truco del 50% consiste en apretar dos veces a cada uno en caso de que sea de dos créditos y en caso de que sea uno pues sólo una vez y cuatro veces a la manzana o dos en las de un crédito y bueno, bueno aquí ya no estoy seguro de cómo funcione este según mis cálculos puede funcionar un 50% ya que la naranja, la campana y el... ¡uh! nos cayó bar bueno pues según yo la campana ahí está el primer premio son 10 pesos es lo doble de lo que apostamos la apuesta son de 5 pesos y nuestro premio es el doble en cualquiera que nos caiga nos cae naranja, limón, la campana o la manzana nos da 10 pesos y bueno la... como les decía la manzana tiene una posibilidad de 16.6% de que caiga en... en todo el tablero y las otras chicas tienen 8.3 entonces al hacer la suma nos queda aproximadamente son 8 por 3 24 y 3 24.9 y 16 son 34 45 como como los 11 more son como 50% más o menos aproximadamente entonces pues por eso es que yo lo llamo ahí está otros 10 por eso es que yo lo llamo así porque este truco tiene 50% de posibilidad de ganar y ganas el 50% más de lo que apuestas entonces por eso se llama así pues simplemente 50 y 50 es como un volado ¿no? entonces según mis cálculos es un buen truco es un buen truco entonces este es el primer truco recuerden si quieren ver el segundo truco va a ver la parte 2 que ya la voy a hacer y pues aquí está y ponganlo en práctica vamos a ver cuál funciona más uh 20 pesos muy bien vamos a ver cuál funciona más y pues bueno ya que funcione más vamos a seguir haciendo videos de ese amigos ya no pude seguir grabando porque aquí se pusieron medios especiales pero bueno recuerden que ese fue el truco 1 y vamos a seguir haciendo trucos vamos vamos a hacer la parte 2 y recuerden suscribirse y mandarme el apoyo que yo sé que ustedes pueden porque son los mejores nos vemos hasta la próxima chao chau